La primera película que recuerdo haber visto en un cine fue Cantando bajo la lluvia. Mi madre nos llevó, a mí y a mis hermanas, a un cine de reposición y ponían Cantando bajo la lluvia. Y para mí aquello fue absolutamente impresionante. Recuerdo la sensación de sentarme en mi butaca y recuerdo ser atrapado por la magia de aquello que estaba viendo. Las canciones, los bailes, la belleza de esta, además, una película que es emblema del Hollywood dorado. Y tenía un Jim Kelly en su mejor época. Siempre fue un... Nunca fue un gran actor Jim Kelly. Oh, gracias. Fue un excelente bailarín y tenía además ese ángel, ese magnetismo, ese atractivo que lo hacía tan fácil y tan querible. Pero vamos, yo me enamoré de la película. Con ocho o nueve años, diez años, me preguntabas tu actor favorito y decía Jim Kelly. Oh, Donna lo conoce. Me parecían... O sea, yo pensaba, es imposible que haya nada mejor que esto en el mundo. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Moses, a mose. A rose is a road. A toes is a toes. Hoop-ti-do-di-do-do-do. Recuerdo la sensación de... De ver el número de Make Em Laugh. Make Em Laugh. Make Em Laugh. Don't you know, everyone wants to laugh. Absolutamente patado, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo se hace eso? Yo quiero hacer eso. Make Em Laugh. En la película vienen dos números musicales espléndidos, que es el de Good Morning, con Donald Conor, Debbie Reynolds y Jim Kelly. Y justo después, él sale de la casa, está lloviendo, decide no tomar el taxi y empieza a caminar y canta cantando bajo la lluvia. Que también es un... Yo recuerdo verlo y decir... Creo que me pasé como meses agarrado a las farolas intentando hacer los movimientos de Jim Kelly. Me impresionó mucho esa película. Me impresionó mucho esa película.